Mi hermano, mi hermana, que la gracia de Dios, que el don del Espíritu Santo esté siempre contigo y que usted, lleno de este don, pueda transmitirlo a todas las personas. Nos dice el Evangelio, Acá viene una afirmación clave en nuestra espiritualidad. Tanto amó Dios al mundo. O sea, el mundo es mundo, pero es también inmundo. Mundo en lo que tiene de maravillas, en lo que tiene de la presencia de Dios, pero también tiene de negativo, que son, en fin, nuestros pecados, nuestras macanas, nuestro orgullo. Sin embargo, el Señor no nos abandona. Y el Señor se hace presente a través de su Hijo. Dios Padre envía a Dios Hijo, que es Jesucristo, para que, en la fuerza del Espíritu Santo, transforme nuestra realidad. Y cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablamos de la Santísima Trinidad. Mire, nosotros, dice la Escritura, Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero de este Dios, que no es solitario, que no es soledad, que es familia. Entonces, la naturaleza profunda del ser humano es reproducir el amor que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un clima de familia, de donación y de respeto. Si usted no hace esto, si yo no hago esto, seguramente terminaremos en una frustración. La Santísima Trinidad es el ejemplo más grande que tenemos. Aunque muchas cosas no entendemos de ella, pero mucha cosa valiosa y mucha cosa que nos orienta, sí entendemos. Procuremos, por lo tanto, vivir en esta familia, que es la familia divina, pero también que nosotros estamos llamados a esto mismo, a vivir unidos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con respeto, con alegría, con esta solidaridad de tender la mano al otro. Y pedamos, una vez más, que Dios, Trinidad, nos bendiga. Amén.